Bueno, hay gente que prefiere el stand-up femenino, ¿eh? Claro que sí. Como un hinchada, pero dicen que son más frescas, más piolas, más cancheras, escríbeme otras cosas. En primer lugar, Connie Ballarini con nosotros. ¿Qué tal? Pero vieron que las mujeres somos sensibles. Yo soy tan sensible que cuando corto una relación, tengo como la necesidad de estar por última vez con mi ex. ¿Se entiende, no? Que estar es acostarme, ¿eh? No, no, porque acá lo importante es, no es una revolcadita, ¿no? Es una señora revolcada, ¿no? Que le agarre una CV a este guacho, ¿no? Por eso una agarra el celular. Es una forma parte de mi cuerpo, te juro, ¿viste? Y vos decís, le voy a dar una oportunidad, aunque no me la pida, le mando un mensajito, último mensajito. Este es el último mensajito, no los 20 anteriores, ¿no? Porque ahora sí me quedo sin crédito. Total, ¿qué se puede perder? Además de la autoestima y la dignidad. Sí, ya sé. Esto es lo que nos pasa a las mujeres. Bueno, a mí. Muchas de las cosas que nos pasan a las mujeres es porque somos sensibles. A ver, imagínate que la mujer se enamora de una remerita. Pero amor, amor, I love you, remerita. Ahora, entonces, y si nos enamoramos de una remerita, ¿cómo no te vas a encariñar con un flaco que por meses compartiste todo? Sus mayores logros. A ver, mi ex logró tenerme a mí. Es el cambio total de amigos, de vida, ¿no? Porque además una dedica meses y meses en moldearlo a tu gusto, ¿no? Así sí, así no, así sí, así no. Y de repente se cortó. Se cortó. Y la sociedad te impone que no te importe más. Y la justicia que estés a dos cuadras de distancia. ¿Qué tiene que ver cortar con alguien, con que te deje de importar esa persona? Yo qué sé, yo necesito saber cómo está. Pues si está mal. Bueno, recién ahí empiezo a estar mirando. Yo, obvio, ¿entendés? Porque cada lagrimita, él es un rayito de felicidad de mi vida. Porque acá hay algo muy importante que la gente no sabe. Y es que la felicidad es relativa. Chicos, por eso hay que juntarse siempre con gente que esté peor que uno, ¿entendés? Pueden ir tomando nota. Yo soy esa amiga que está en las malas. ¿Tenés un problema? ¡Tené! ¡Contame! Que yo voy a hacer como que te escucho, ¿entendés? Pero por dentro me dicen, yo si no estoy tan mal. Y está buenísimo porque tu amiga se va re bien pensando que la escuchaste y vos te vas mucho mejor sabiendo que hay alguien que está mucho peor que vos, ¿entendés? Bueno, así que me despido solamente de lo que les quiero decir. Ahora que somos re amigos, re amigos. Siempre que tengan un problema, no duden en llamarme que a mí me va a encantar escucharlos. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas, ¿no? Muy buenas, ¿no? Muy buenas, ¿no? Muy buenas. Muy bien. ¿Dónde te dijiste? Coni Ballarini y hoy 22.30, si nos vamos corriendo, hay y ellas estrenamos. ¿Dónde? En Paseo de la Plaza, en The Cavern. Cosa de Minas presente, hay y ellas. Venite. Hoy mismo. Gracias, Connie. Bien, Alejandra Pavera. Gracias.